qué pasa cabros espero que estén muy bien hoy no cuento jano carlos diólogo 2 y básicamente quiero darle las gracias y a la vez perdón porque este era un vídeo que correspondía el día jueves pero yo estaré subiendo en el día martes feriado que para que no lo sea es el día del trabajador lo cual estaré un tanto más ocupado no cuando podré subir el vídeo que quería subir ya que ese vídeo me trae más trabajo y aún no lo tengo listo y eso y darle regreso también porque el día sábado que hicimos de esto los que más los 92 suscriptores así que muchas muchas gracias ya no queda nada para lo haciendo sería mucho que pudieran compartir y suscribirse pero aún así darle las gracias porque ya somos 92 personas así que muchas gracias así que ahora hoy lo que básicamente lo que hago es jugar una partida caballista con suscriptores así que darle las gracias a todos los que estuvieron acompañando y no decir mucho más así que lo dejo con la partida y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!